Música ¿Celebraste el atentado? Urko Lazabal por Maixabel. Supongo. Y el Goya es para Urko Lazabal por Maixabel. Música La interpretación de Urko Lazabal la comenta todo el mundo cuando ve la película. Estando de por medio Luis Tosar y Blanca Portillo, su papel era un todo o nada. Y resultó ser todo, porque está impecable, metiéndose en la piel de letarra Luis Cazasco. Quizá mucho no le suene la cara de Urko. ¿De dónde ha salido? Pues ahora mismo es profesor de la ESO y de clases de interpretación. Quizá, si les suene, se han visto la serie Pátria. Pero la suya ha sido una carrera de fondo, con alguna que otra dificultad. Curtido en el teatro, tuvo muy buen ojo Isidro Arbollaín y la directora de casting, Mireia Juárez, para elegirla. Gabón, qué ricasco guste hoy. Muchas gracias a todos por este privilegio. Llegar aquí no es fácil y hemos llegado. Entonces, estamos contentos. Lo primero, pues quiero dedicarle esto a mi madre, pues porque me ha dado la vida. Y porque he sido un poco otra hasta ahora, ¿no? Y al final este sueño que he tenido siempre, pues ella me lo ha facilitado. Y aquí estoy. ¿Eh, mamá? Aquí estamos. Es que es ricasco. También quería, pues, agradecer a Maixabel, agradecer a Iziar, agradecer a Mireia Juárez, por uno, porque Maixabel es la evolución de las personas. Lo que hace Maixabel con su vida es una cosa extraordinaria. Y, bueno, y se ha hecho una película con esto, ¿no? Una película que además creo que vale, sirve y que nos hace entender un poco mejor quiénes somos y mejor la vida. Iziar, por supuesto, es que ricasco. Es que ricasco también a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta pedazo de película. Es que ricasco también a todo el equipo artístico. Blanca, Luis, Tamara Canosa, María Cerezuela, María Jesús Hoyos, Arantxa Aranguren, Asier. O sea, todos los que habéis estado haciendo posible esta película, por darle tanto sentido de verdad y por ayudar también a que se cuente la historia también. Por supuesto, quiero agradecer a mi familia, quiero agradecer a mi cuadrilla, que estarán ahora mismo en el Choco votando. Y quiero agradecer también a todos mis alumnes, porque en la Escuela Visier estarán también súper contentas, súper contentes, de que estemos ahí recogiendo este pedazo de premio. Y también se lo quiero dedicar a ellos. Se lo quiero dedicar también a José Lobato, porque gracias a José Lobato me has dado la fuerza para hacer este personaje. Y se lo quiero dedicar a la escuela que me vio nacer como actor, a la Escuela Bay, que cumple 25 años. Y quiero agradecérselo a Leicastolo Rechindorra y a Musquis, Bilbao, La Bastida y esto. Es que ricasco, Gustio y Carmen, te quiero. Es que ricasco. ¡Gracias!